La presidenta de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales del Estado, Ana María Frías Salazar, denunció la falta de apoyos al sector pesquero por el gobierno federal, que tiene prácticamente en el abandono a los hombres de mar. Dijo que aunque dialogaron con el representante del gobierno federal en el estado, Joaquín Díaz Mena, no soluciona las demandas del sector pesquero. Es un grito de desesperación por parte del sector pesquero, ante la falta de apoyos, nos escuchan, ahí no podemos negar que nos han escuchado, pero el hecho que nos escuchan no quiere decir que ellos hayan aplicado, no han aplicado completamente en ningún aspecto para el sector pesquero apoyos y han hecho prácticamente oídos sordos. Nos escuchan, pero no accionan. Y eso ya llega el momento en que al sector nos ha desesperado muchísimo la falta de atención. La falta de inspectores y de vigilancia de la costa, la lentitud y atraso en la reexpedición de los permisos de pesca, el alto precio del combustible y la reducción del 40% del subsidio, son algunas de las afectaciones del sector pesquero y reflejo de la falta de interés del gobierno federal. El sector pesquero general, tanto ribereño como de altura, está padeciendo por muchos problemas a falta de apoyos y de la inoperancia de autoridades, como en el caso de la CONAPESCA. Hemos tenido diálogos con gente de Lazader, con el secretario de Lazader, con el subsecretario, con el comisionado de CONAPESCA directamente, y sí nos han escuchado, pero en realidad no se han aplicado ningún operativo, no se ha aplicado ningún programa ya de manera fehaciente. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.